Esta inspiración es para tu corazón Padre porque te has ido, me dejaste muy solo Solo quiero que estés bien, allá donde tú estás Solo quiero que estés bien, allá donde tú estás Este dolor que llevo, es porque tú te fuiste Quisiera abrazarte y pedirte mil perdón Quisiera abrazarte y pedirte mil perdón Te extraño tanto, mamita adorada Tú en mi vida fuiste la más amada Tu recuerdo vivirá en mi corazón Y desde el cielo mástame tu bendición Tu recuerdo vivirá en mi corazón Y desde el cielo mástame tu bendición Esto va para ti Genar hace rato en el cielo Yonifacio, tu historia hecho canción Luis Flores Siempre con sentimiento Madre porque te has ido, me dejaste muy solo Solo quiero que estés bien, allá donde tú estás Solo quiero que estés bien, allá donde tú estás Este dolor que llevo, es porque tú te fuiste Quisiera abrazarte y pedirte mil perdón Quisiera abrazarte y pedirte mil perdón Te extraño tanto, mamita adorada Tú en mi vida fuiste la más amada Tu recuerdo vivirá en mi corazón Y desde el cielo mástame tu bendición Tu recuerdo vivirá en mi corazón Y desde el cielo mástame tu bendición Padilla, perdiciones Padilla, perdiciones Eso sí Villanés Villanés Suave, 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 suave Si Venga, sí Añ Alfaro Sí En El Tu La